Música 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 ¡Gracias! 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 W June 13, 23, 24, 24, 25, 25, 25.. Entre 2, 25, 25, 27, 27, 26, 27, 29, 28, 25, 22, 25, 26, 27, 29 a. Te laissez-le vous ruiner, fraudulenceux. La frot Jiménez sont évidemment se souając à propre matter, Pien de la iglesia no me equivocó, ni siquiera acepté las obras que la vida. Quien tu te enseñes a fait, es decir que si es esta como tu eres, en este caso helps tu eres y a alguien de ti. Quien es amoroso que tu te muestras decer la imagen en esta ways. Quien tu a le reconnaissance a la figura de la vida. Deli que tu te enseñas a la culpa, No, yo no quiero decir que es Salema. ¿Qué es Salema? Yo soy Salema Abinda Akitideh. Yo soy de Salema Abinda Akitideh. ¿Tienes? Yo soy de Salema Abinda Akitideh. Si tu me enseñjas, tu te desirí de Moira. Se cuisiera del amor. Si tu me enseñas tu Deus te Chefer. La où te Antionine, tu terendes le sangigne de Dieu. Me serem le sour моей. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¿Qué estaba haciendo? ¡Pues que... ...y no... De una vez te nos damos. ¡Pues que desvamos! Si te da algo. ¿Que te pasa? La gente te pone bien. Se puede que entreguemos, ...y te p excellentes. ¿Qué te pasa? Te devolver, ...y te preguntaba, ...y está bien. ¿Por qué? ¡Ahí, entonces! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jimmy, pa wala surprising ¡Eloj! ¡Eloj! Es que es el que me dijo. ¡Pero decirle que me da la palabra! ¡Eloj! Sí. ¿Estas tú? Sí ¿Tú? Si tú nos amigas aquí, nos refugiados no nos hanes esta. Pero, quiero... Me sorprende por venir esto. Cuando te escuchas. Siempre. Como decimos. Tu vayas de ser un hombre. Hay un hombre. No, no, ¿estas son pareja a mis hijos de mi familia? Si, tu vayas mucho. Si, tu vayas mucho. Si, no ves muy grande. ¿Tú vayas a mis hijos? ¿Quién es mi hijo de dicha? No... Richa! Hoy está con vuación. ¿Por qué la señora de la madre? Si quieres, yo me cuento mucho años. Lo tengo que ir a una isca. Que lo tengo que ir a una isca. No me gusta decir. No te la demasí. Si me llame tomar a una isca, no me llame darles como. Si me llame de nada, le llame de la madre. Es que sí, sino también hay parte de nuestra15 camisa para nacerte ensee�enda del cocôrbato. Entonces haga falta de nadie auna hora. Lo miedo es eso. Explorando que aquí la casa rara. Fue la ... Claro que sí, bien. Crecí mucho, creo que esto contrario. Después te llenás el cops ver el carlo menos para el humor club. Pero antes de seguir por el caso, vamos aר Стarafixe F같. Y lo que quiero decir, soy un hombre que me fue a su mujer. Pero si te llamas a mi hija, te llené tu mi hija. Y se me traje para mirar la foto, mi hija se le hacía con la foto. Soy un hombre que me llena. Amén. Amén. Permet-�낮. Amén. Pasa de manto. Sama. ¿Para qué cual es? Mi tiene que ser. Estoy bien. Este, quiero estar aquí para barata. Llegamos a la . Es otra v 뭐야. ¿Dónde está? No, ya me preocuparía. ¡Puedo, no te preocupa como la situación! ¿Eso es como les contes? ¿Crees que hay aquí? Así que si yo te preocupa en mí no me arraba. ¡Cólo lejó! ¡Más imposada en mí! ¡Como es que esta que en mi familia está a la situación! ¡Ah! ¡No te preocupes! Casi... 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 Si Vina... Quiero decir... Establios la vida... Seguirás... No, no. ¡Ey! ¡Ey! A la vez que me puse, te voy a ir a contar. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Si, no, no. No. Si, no. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a mi papá? ¿Cómo es que soy tu colega? ¿De acuerdo? Yo decirte que tú querías decir, pero a usted me sorprende que tú me hagas. Pero tú querías que tu me guste. Tú me gustas mucho mucho mucho. Sí. Sí. Eso es que tú querías hacer un buen tiempo. Sí, bueno. ¡Eso se ha conmigo! ¡Te acercarme! Mejor la vez le llamare. Mejor daba online, me preguntaba mucho. ¡Si me dijo que yo me presioné! ¡Es que wey la gente! ¡Suscríbete! ¡Es una misión degirme! ¡Ya verbad me donna la conversación! ¡Si se ha un placer! ¡Suscríbete. ¡Hasta la primera! ¡Incantemos con la pregunta por la invitación de Amalia! ¡Esta es una palabra de Amalia! ¡Me da como la invitación! ¡Gracias por ver este video! ¡Se quiere ver el video, te lo deseas! ¡Que no se ledra! ¡Que no se lea! ¡Que no se lea la? ¡Que no se lea la? ¡Gracias! 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 Kifabe ni ya Allah Gawala kainti tatakaichi Ya Allah kifabe ni Akawala rayu wa Kifabe ni ya Allah Kifabe ni ya Allah Muthika Okonomide Kifabe ni haki Kif uncertainty подготов Kifabe ni ya Allah ile eni mis ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Ole México! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey! ¡H изменó la vaga! ¡Ah! ¡Haníba! y ya y la acu a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.